Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros somos sus amigos de los Cristeros. Nos hacemos llamar así porque ustedes saben que durante los años... Padre, déjenme empiezo con las clases, ¿eh? Ustedes saben que durante los años de 1927 a 1930 surgió un segundo movimiento revolucionario que tuvo lugar, bueno, en todo Jalisco y más por la área de los Altos de Jalisco, que es desde los otros venimos. Entonces, allá por eso venimos vestidos así. La Revolución Cristera. Sí, el que fue a la iglesia contra el gobierno. El clero. Bueno, pues por allá andaba yo. Entonces, por eso venimos caracterizando a los personajes que lucharon durante esta guerra. Por ejemplo, allá tenemos a la derecha, él es el padre Amaro. No, no, Amaro. Amaro, no Amaro. No, es bien Amaro, sí, es cierto. Ah, Amaro, Amaro, el padre Amaro. Y luego tenemos dos guerrilleros, el guerrillero y el guerriller mayor, y aquí a su extrema izquierda o derecha de ustedes, Lupillo, que de cariño me dicen Pillo, el monaguillo. Es Lupillo Fernández, el monaguillo, perdón, el cico del visonte. Sí, es el cico del visonte, sí. Padre, ¿y qué vamos a tocar? Ah, bueno, ya que vi a las muchachas bailar, me acordé de esta canción que se llama Las Chapanecas de Veracruz. Ahora, muy bien. ¿Qué? ¿Cómo Chapanecas de Veracruz, no? Oh, el Chapaneca de Chiapas. Ahí te va. Bueno, ahí está cerca. ¡Gracias! 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 Y nos ayudan a aplaudir. Hoy Pillo ¡Gracias! 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 Sí, eh. ¡Gracias! ¡Gracias!